¡Ayayayay! ¡10 mil pesos! ¡Eso está comprando la medicina! ¡Me Oigan! ¡No es mentira! ¡Yo, te voy a poner con tu guay, sí! ¡Oigan! ¡Yo, te voy a poner con tu guay, sí! ¿Con este cuay tú no vas a comprar ninguna, ninguna medicina para comprar tu guay tú? ¡Con este cuay tú me lo muevo yo! ¡Aúba, tú! ¡Usted me gusta! ¡Porque me gusta! ¡Tanta leche! ¡Aquí se muer la boca, no sé! ¡Ya que me lo entera que está en la boca, eh! ¡Para que se muera aquí mismo! Abuelito, te quiero mucho, te quiero mucho. Gracias, mi hijo, gracias, 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 gracias. Ven para darte tu comida. Ay, sí, mi hijo, ¿qué me haría yo sin tu presencia? Yo te voy a ayudar, abuelito, siempre voy a estar contigo. Sí, sí, mi hijo, sí. Guau, guau. Siempre voy a estar contigo. Pero esta trombosis que me comenzó, me tiene a mí descontrolado totalmente. No puedo ni siquiera articular bien. Sí, mi hijo, ¿qué me haría yo sin ti, mi hijo? ¿Qué me haría yo sin ti? ¿En quién puedo confiar? ¿En quién puedo creer? ¿Quién puede ayudarme que no seas tú, mi hijo? Oh, tú me has caído del cielo. Mi nietecito querido, me has caído del cielo. Sin ti que yo me hago. ¿Cómo yo me haría? Tenga, abuelo. Espérate, mi hijo, espérate. Y tengo problemas para poder masticar. ¿Tú sabes cómo él le da? Más la trombosis. Él me tiene descontrolado. Dame un pedazo más chiquito, mi hijo. Más chiquito, más chiquito, para poder masticarlo. Oh, qué bueno, qué bueno. Si no fuera por ti, ¿cómo yo comía? Porque como con la mano, así que no puedo ni agarrar. Mira, ni agarrar las cosas. Mira, mira. Abuelito, yo estoy con usted, abuelito. Para que sea. Yo soy el que lo voy a cuidar. ¿Qué? Yo te lo agradezco. ¿Cuál es la bendita bulla que ustedes tienen que no me dejan dormir? Papi, ¿dónde la comida a mi abuelito? Óyeme, ese viejo lo que me tiene ya cansado. Oíste, tú el tiempo y quedándole comida y vaina. Óyeme, yo cuando estoy durmiendo no quiero bulla. ¿Tú me estás escuchando? Oye, está porque abuelo te lo estoy diciendo. Óyeme, el papá tuyo soy yo. Cuidado, con faltarme el respeto. Ese viejo lo que tiene que hacer es morirse. Para yo quedarme con toda esta vaina, esta casa, venderla. Es lo que tú quieres. Óyeme, el papá tuyo soy yo. Y cuidado que te doy una pelada. No te me levantes, ¿oíste? Ese viejo lo que tiene que morirse. Óyeme lo que te voy a decir. Déjenme su huyo que ustedes tienen toda la mañana aquí, oyeron. Déjenme dormir, por favor. Nada más te estoy diciendo esa vaina. ¿Y eso te molesta? Oye, sí, me molesta. ¿Eso te molesta? Tienes que respetarme, me molesta. Tienes que respetarme, oíste. Nada más te estoy diciendo. Ojo de Dios viejo lo que tiene que morirse ya. Están dando problemas aquí. Tranquila, abuelita. Que yo soy el que lo voy a cuidar. Ay, sí, mi hijo. Sí, mi hijo. Tú eres mi tabla de salvación. Mi papá está loco. Y ves a mi papá. Yo soy el que lo voy a cuidar. Ay, tanto que yo me preocupé por él. Yo soy el que lo voy a cuidar. Sin embargo, fija, hoy cómo me paro. Ay, esta trombosis me tiene a mí, que yo no sé, yo no sé, yo no sé. Saludos. 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 Don Ramón, estamos por aquí. ¿Cómo está? ¿Qué me buscas? Oh, muchachos. Tú tenías tiempo que tú no venías. Bien, gracias a Dios. Tome asiento, tome asiento. Yo con estos problemas y sin la medicina me tengo acabado. Siéntese, mi rey. Estamos aquí como todos los meses. Venimos a traerle su cheque de allá, del fondo de pensión. Como sabemos su condición, de que usted no puede estar yendo allá, ¿me entiende? Voy a comprar la medicina, por fin. Sí, mi rey. Ese es su cheque. Y yo voy a necesitar que por lo menos aquí... Llegó el chequecito del viejo. Con esos cubartos me voy a dar de una juma del diablo. Tú vas a ver. Ese viejo del diablo, no sé por qué no se muere. Deja que se vaya ese mensajero para que tú vayas. Me voy a dar de una juma. Yo no he podido agarrar un chequecito de ese, güero. Este chequecito lo agarro y yo, desde que se vaya ese mensajero, tú vas a ver. Me escriban que sea una Elkio como usted pueda, como pueda. Ese... Como pueda, mi rey. Vamos, vamos. Ahí. Ahí. Oh, ok. Ya. Bueno, pues... Va a comprar mi medicina con esto. Gloria a Dios. Gracias. Amén. Gracias, gracias. Que se me mejore y lo dejo... Oye. Que Dios te me cuide, mi hija. Que Dios te me cuide. Muchas gracias. Va a ser feliz día. Gracias, gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. Aquí tengo los cuartos de mi medicina, ya. Los cuartos de mi medicina están aquí. Ah, se me venga bien. Esto es para comprar la medicina. Ay, ay, ay. 10,000 pesos. Esto es para comprar la medicina, muchachos. ¿Qué medicina? ¿Tú me estás hablando, amigo? Ven, ven. A un sabor. A un sabor. Oye, me diga. Tú lo que tienes que morir. ¿De qué cheque eres que tú me estás hablando? ¡Ay, la medicina! Yo te oíme de que te huese. No, no, no. Dígame, yo oíme de que te huese. Con estos cuartos, yo no voy a comprar ninguna medicina para comprar tu cuartos. Con estos cuartos me lo vuelvo yo. ¿Usted me está escuchando? Cállese la boca. Cállese la boca. Aquí se muera. 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 Aquí se muera este viejo. En estos cuartos lo disfruto yo. Los voy a cambiar. Ahí me voy a llevar los cuartos. Los voy a pagando con mujeres. ¿Oye? Los voy a pagandiar con mujeres. ¿Qué patio usted me está hablando a mí? ¿Qué medicamento? Allí, tú me cayeron. Esto cállese. Le dije que se me callara la boca. Usted no voy a pedir que se calle la boca. No hay medicina. En estos cuartos me los Ameriguanos. Yo le voy a pagandiar. Abusadoo. ¿Y ahora con qué yo voy a comprar la medicina? Si ese muchacho me quitó el cheque, ¿con qué compro la medicina? ¿Con qué me puedo parar los añitos que me quedan de vida? ¿Cómo lo paso sin la medicina? ¿Cómo lo paso sin la medicina? Ay, pero qué muchacho más abusado. Ay, 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 ay. El hijo del diablo, no se puede conocer, mujeres. Entonces tú le quitaste el cheque a papá, para beber tribuquería. Oye, me lo que te guayas. Oye, tú puedes llamar a quien tú quieras. Ese viejo el diablo que tiene que hacer morirse. Me tienen jarto ustedes dos. Oye, mire, hace mucho que tú me estás faltando el respeto. ¿Tú me estás escuchando? Yo te dije a ti que el papá tuyo soy yo. Oye, no, no, policía, que tú estás abusando mucho de él. Oye, me lo que te guayas. Si tú lo que tienes que correr para la casa, atender el viejo el diablo, a ver si se mueve. Muévete, muévete. Ese viejo lo que tiene que hacer es morirse. Y tú estás en muchas cuentas, te gusta una golpiza, mira que a nadie le va a gustar, oíste. Y a los vecinos le va a gustar la golpiza que yo te guayas, oíste. No te apures. Me estás jodillando mucho. No sé por qué ese viejo el diablo no se muere. Para yo quedarme con ese terreno y vender esa casa. Yo no sé lo que voy a hacer con mi padre. Quiero maltratar a mi abuelo. No sé, será llamada a policía o algo. Dios, ayúdame, por favor. Te lo pido para ayudar a mi abuelo. No sé lo que le ha dicho a mi papá, que quiere que mi abuelo se muera. Quiere que lo hace con los dineros, con todo. Pero yo no quiero que mi abuelo se muera, porque si él se muere, también lo va a lamentar. Ayúdame, señor. Buen día, Ramón. Buen día, buen día. Adelante. Gracias, gracias. Oh, mi hijo, tú estás por aquí de nuevo. Bien, ¿cómo sigue? Ay, ya, con este problema. De nuevo aquí, trayéndole su chequecito, como todos los meses, de allá, del Seguro Social. Sí, pero el mes pasado... ¿El fondo de presión? El mes pasado no me creo bien el asunto. ¿Por qué? ¿No compró su medicamento? No pude comprar nada, porque el bandido de mi hijo me lo arrebató, me lo quitó. ¿Cómo? Me dijo que se lo iba a beber y no me dio un centavo. Usted me está diciendo que su cheque de su pensión... Ay, no me compró ni una pirina. No, no, eso no está bien, mi hijo. No me compró nada, ni comida, ni nada. Todo lo malpara, todo esa envergüenza. Todo, todo. Quiera Dios que ahora, ahora no me lo quite otra vez. No, no, no. ¿Y usted no tiene quien lo reciba por usted o alguien...? No, no, no. ¿Usted vive solo acá? Solo, solo, solo. ¿No tiene un...? Mi nietecito. ¿Y dónde está su nietecito? Mi nietecito. Mi nietecito. Porque me estaba defendiendo, porque él me lo quitó el cheque. Ese bandido. No se preocupe, que no tiene que darle cuenta a Dios, porque él tiene que ver las condiciones en las que usted está, mi rey, ¿me entiende? Para él estar... ¿Cómo vas a cometer ese abuso? Sí, ahí. Déjame ver qué puedo hacer, mío. Ay, ya. Quiera Dios que no me lo quite de nuevo. Guau. Y que Dios... Camón. Ya usted sabe, Dios me lo bendiga. Gracias, gracias, gracias. Guau, me ha apenado esa situación suya. Ese sinvergüenza, abusador, de ata-golpes me quería dar. Ay, Dios mío. No, 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 no comprende. Sí, sí, se echarla en tarde. No, 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 no. Abuelo. Mira el chequecito aquí, que nos trajeron otra vez. Y qué sinvergüenza ese. Ven, abuelo, que yo se lo voy a cuidar. Voy a comer. Se lo voy a comprar su cojito. Y la medicina, cómprame. Tú sabes, la receta está ahí guardada. No tengo bajo el colchón la receta. ¡Ay, mi hijo, qué sirá me sentí! ¡Ay, sin ti yo estoy totalmente en el aire! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay! Tranquilo, abuelo, que yo estoy con usted para que sea. Cuídalo, que no te lo quita el sinvergüenza de tu padre. Ese sinvergüenza irresponsable. ¿Cuándo te ha comprado a ti una botellita de leche tu padre? ¡Geoffrey! ¡Geoffrey! Dígame. Tráeme la patilla que me estoy poniendo mal. Tráeme la patilla, ¡corre! ¡No voy! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, 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 Dios mío! ¡Viejo, viejo! ¡Vá durmiendo! ¡El cheque, el cheque! ¡Ya pasó un mes, el cheque! Es que yo no sé por qué no se ha muerto durmiendo, que tiene que estar ahí. ¿Y tú, qué es lo que haces? ¿De qué? ¿Buscanle la patilla, abuelo? Oye, el cheque. ¿El chequecito ya llegó? Dime, lo cuarto. No ha llegado. Oye, ha pasado un mes. No me está dando mentira, oíste. No ha llegado el cheque. Mira, vea. A ver si el viejo ese se muere, que lo voy a ir durmiendo. Ve, yo voy a la patilla. Dale en que sea tres patillas, a ver si se muere. Abuelo. Mira la patilla, abuelo. 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 ¡Pa! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Abuelo. Déjame a papá, que no quiere despertar ahora. Abuelo. Abuelo. Viejo, estoy durmiendo, que está mi hijo. Pero mira, ve. ¿Por qué no se ha muerto el viejo ese? Papá. 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 Papá, dime que tu mierda que tú estás. Papá. Papá, no te mueras, papá. 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 No te mueras. No te mueras. No te mueras. No me hagas eso. Papá, toma la patilla. Papá. No, no te mueras. Ay, mi papá. 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 Hoy en día, es impresionante ver la realidad que se está viviendo hoy en nuestra sociedad. Hay un texto bíblico que define esta realidad donde el Dios mismo habla y dice, crie hijo y lo engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que está pasando hoy en día. Mire cómo este padre luchó por sacar a su hijo adelante. Luego que el muchacho crece, en vez de tratar de ayudar a su papá, de comprarle su medicamento, le robaba el dinero de la pensión, lo maltrataba y lo golpeaba. El nieto era más consciente y le decía, abuelito, estoy contigo. Abuelito, yo te amo. Abuelito, nunca te dejaré. Abuelito, aquí está en tu pastilla. Abuelito, aquí está el desayuno. O sea, el nieto nunca dejó a su abuelo. Ahora, yo quiero que usted note algo y puntualice aquí. Cuando el padre muere, el mismo hijo comienza a llorar. Ay, que yo te amo. Ay, que yo te quiero, hipócrita. Mentiroso. Así hay multitud de este hijo que están maltratando a su padre. No lo valoran, no lo respetan, no lo llaman, no lo buscan, ni le mandan lo de su medicamento. Pero cuando papi muere, cuando mami muere, están ahí llorando en la tumba que yo si te amo, que yo si te quiero, que yo si te adoro, que sin ti no puedo vivir. Hipócrita. Aprovecha. Aprovecha ahora que está vivo. Si le vas a decir que lo ama, ámalo ahora que está vivo. Abrázalo ahora que él puede recibir ese abrazo que tú le puedes dar. Así que este mensaje tiene que llegar a lo profundo de tu corazón. Tenemos que entender que debemos de amar, de respetar, buscar y valorar a nuestros padres ahora que están vivos. Porque cuando estén muertos, ellos no ven, ellos no sienten y nada pueden hacer. Comparte esta poderosa reflexión para que llegue a multitudes de personas y sean bendecidas. Ahora, nunca olvides que seguimos caminando con Dios, CCD. Gracias. 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 Gracias.